de la Comisión Bicameral de Televisión del Congreso de la Unión, así como Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico, e integrante de la Comisión de Turismo. Señor Senador, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Don Eduardo Ramos Fuster, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio del punto crítico, a tus órdenes. Te buscamos porque sabemos que siempre has estado al pendiente de estos temas de ecología en el estado de Yucatán, todo lo que hace la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, tu mismo estado, y nos enteramos que un helicóptero aterriza en esta isla, el Alacrán, causando graves daños. ¿Cuál es la posición del senador Daniel Ávila Ruiz en lo personal y del Senado de la República al respecto de que aeronaves oficiales sin cuidar el medio ambiente, realicen este tipo de operaciones? Pues en primer lugar, en primer lugar, comentarte que pues lo primero que se tiene que hacer por la autoridad, en este caso por Semarnat y por Profepa, y por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es investigar este hecho tan lamentable que se está, que se llevó a cabo en este arrecife, es un parque nacional protegido como es el Parque Nacional de Alacranes, ahí en en el puerto de Progreso, y pues desgraciadamente pues estamos viendo que hay funcionarios, servidores públicos federales involucrados, entonces lo primero que se tendría que hacer es investigar de quién es el helicóptero, quién es el dueño del helicóptero, quién es el piloto del helicóptero, qué personas están involucradas, y pues que se sancione con con estricto apego a la ley. Senador, te informo, el diario de Yucatán informó este mismo día que el helicóptero pertenece a Díaz Castellanos, él es un empresario yucateco, y abordaron una embarcación de lujo ahí en la en la isla de la Alecán, en el helicóptero iban Emilio Gamboa Patrón, así como el secretario de comunicaciones y transportes, no se especifica a qué iban a esta embarcación, que es una embarcación de placer, y se veía en el video que se difundió ampliamente que iban con sus maletitas, ¿no?, como a disfrutar el fin de semana. Lo grave y lo drástico aquí es que en este arrecife no pueden anclar embarcaciones marinas, por un lado, y por el otro lado, el hecho de que descienda un helicóptero que parecía como de la Secretaría de Marina, de estas magnitudes, no pueden operar en ese arrecife, ya que causan daños, inclusive algunos de los pescadores, la fuerza del helicóptero le arrancó un motor a una de sus embarcaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer al respecto? ¿Cuáles son las políticas que desde el Senado se deben seguir para hacer respetar la ley y que se cumpla, por un lado, y por otro lado, hacerla cumplir? Pues en primer lugar, desde el Senado de la República, Eduardo, lo que tendríamos que hacer es un llamado enérgico a las dependencias federales, que como Profepa, como Semarnat, como la CONAM, que son las dependencias que están encargadas de vigilar, no solamente el área natural protegida de los alacranes, sino todas las áreas naturales protegidas de todo el país, para que no sucedan estos casos tan lamentables, que desgraciadamente dañan el medio ambiente, dañan pues toda esta región de los alacranes, de este parque natural, es de verdad, es lo más bello que tiene la península de Yucatán, que lo podría decir en esos términos, pero que también se tiene que estar protegiendo con mucho, de manera muy estricta, desgraciadamente, pues estamos viendo estos casos, que inclusive no es la primera vez que pasa esto, han surgido ya voces aquí en la península de Yucatán, de que pues en ocasiones anteriores ha sucedido esto, desde luego no tenían la evidencia, como la tienen hoy en redes sociales, con videos captados al momento de este tipo de, pues, irregularidades y de qué está pasando ahora y con este video del helicóptero, yo creo que si la autoridad tiene que investigar, Eduardo tiene que investigar de quién, si es el avión, si es el helicóptero es de Emilio Díaz, o de otra persona, o inclusive pudiese tratarse de alguna, de un helicóptero de alguna dependencia federal, entonces yo creo que es importante investigar a fondo el origen de la propiedad del helicóptero, y pues sancionar, pues, no solamente al dueño, sino a todas las personas que están involucradas en este hecho tan lamentable, que desgraciadamente, pues cuando todavía hay muchísimos mexicanos que estamos a favor del medio ambiente protegiendo la naturaleza, pues hay otros que, pues, prácticamente con prepotencia y con poder, pues, visan las leyes. Destruyen y pasan sobre la normatividad, fíjate que en este momento me están pasando la matrícula del helicóptero, es un extra alfa, o sea, XAEHP, extra alfa, eco, hotel, papa, la sigla, sext alfa, quiere decir que es un helicóptero mexicano de servicio comercial, quiere decir que la aeronave es de un particular, no como nos habían dicho de la marina, es un Bel 412 con matrícula comercial, esto indiscutiblemente, pues, va a traer mucho de qué hablar, hay que determinar, como bien dices, quién es el propietario y cuáles son las condiciones, quién les dio la autorización para entrar a este arrecife. Hemos visto, lamentablemente, en la península de Yucatán, que se pasa por encima de la ley, como bien dices, se pisotea y al margen de esto, hace poco en Holbox, iniciaron un incendio para poder depredar el manglar. ¿Qué ha habido con esto, senador? Efectivamente, comentar que desgraciadamente hace, como tú bien comentas, hace unas semanas, prácticamente un incendio provocado en la isla de Holbox, donde está prácticamente anida el tiburón ballena, que es un espectáculo impresionante en algunas épocas del año, y pues desgraciadamente esto lo hicieron premeditadamente para quitar el manglar, que es un árbol protegido, y desgraciadamente con esta quema de más de 40 hectáreas de terrenos y de tierra ahí en Holbox, pues prácticamente ya con esto, ya posiblemente más adelante ya quieran construir en esa área dañada, quemada, porque ya no va a haber manglar, desgraciadamente esto está ocurriendo en Holbox, pero también comentarte que hace la semana pasada aquí en Yucatán, en Silam de Bravo, ahí donde están las bocas de Silam de Bravo, donde es muy famoso porque pareciera que ahí cayó el meteorito que hace millones de años, pues acabaron con los dinosaurios, hay un toda una historia al respecto, pues también un incendio provocado, igual por temas de manglar, entonces yo creo que aquí en Yucatán la autoridad tiene que proceder, yo exhortaría de manera muy respetuosa al titular de la profepa a nivel nacional, el doctor Aro Belches, para que intervenga, no solamente en el caso del helicóptero que aterrizó en los alacranes, sino también en el caso de Silam de Bravo, de este incendio provocado y por supuesto del incendio provocado en Holbox. En muchas ocasiones los particulares con la intención de construir, hacer sus grandes desarrollos, no prevén todo el mal que están causando al entorno ecológico y privilegian el obtener dinero fácil matando y depredando a todas las especies que viven en estos mangrales. Te vimos hace poco, señor sanador, allá en su CACAP, realizando acciones en apoyo de la población de los que menos tienen, ¿cuáles son las acciones que has venido realizando en el estado de Yucatán? Pues comentarte Eduardo que hace aproximadamente cuatro meses empezamos unas jornadas de salud que se llaman Dar Salud, donde llevamos una unidad móvil a los municipios de Yucatán, recordarás que Yucatán pues tiene 106 municipios en todo el territorio yucateco y estamos llevando esta unidad móvil con doctores de manera gratuita, con dentistas, limpiezas dentales, extracciones de manera gratuita, prueba de diabetes, recordarás que Yucatán es uno de los estados con mayor índice de diabéticos a nivel nacional, pruebas de anemia en los niños y en los jóvenes del interior del estado de Yucatán, pruebas de colesterol, pruebas de glucosa, estamos llevando exámenes de la vista optometría y cortes de cabello a la ciudadanía del interior del estado, entre otros servicios médicos que estamos llevando a las comunidades de Yucatán, comentarte que en estos cuatro meses ya atendimos a más de cuatro mil doscientos yucatecos en diferentes partes del estado de Yucatán, este fin de semana estuvimos en el municipio de Zucacap, ahí en el sur del estado, colindando con el estado de Quintana Roo, y ahí apoyamos a personas de la tercera edad con aparatos ortopédicos, con sillas de ruedas, personas que ya no pueden caminar y que necesitan pues una silla de ruedas para moverse, pues en ese sentido estamos apoyando a la ciudadanía de escasos recursos en este programa de gestión social que estamos llevando a todos los yucatecos y algo muy importante, Eduardo, estamos llevando estos programas sin distinción de colores, sin distinción de partidos políticos, sin distinción de religiones, entonces esto cuando llegamos a un municipio es el servicio es para toda la comunidad como debe de ser, Eduardo. Hemos visto que un esfuerzo monumental de tu parte y de tu equipo de trabajo por llevar servicios de salud a la población yucateca. Comentábamos hace poco a unas tres o cuatro semanas vía telefónica en que el Instituto Mexicano del Seguro Social, desafortunadamente no tiene la capacidad económica ni el servicio necesario para brindar los servicios que merecen los yucatecos. Me habías comentado que ibas a ver con las autoridades encargadas para ver qué es lo que estaba sucediendo. ¿Te han comentado algo? Por oficio ya hemos enviado la aclaración para que nos digan qué es lo que está pasando, no solamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Mérida, sino también en los módulos que tiene en el interior del estado de Yucatán, y pues aún todavía no hemos recibido respuesta por parte del delegado federal del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Yucatán. Nosotros pues vamos a insistir y por supuesto si no nos contesta vamos a ir a hablar personalmente con el delegado para que nos explique qué es lo que está pasando en el Seguro Social aquí en Yucatán y me imagino que esto se replica a nivel nacional, Eduardo. Sin lugar a dudas, fíjate que las denuncias y las quejas que nos han llegado vía redes sociales y por escrito a esta redacción del punto crítico nos indican de que no hay medicamentos ni hay recursos necesarios para brindarle a los derechohabientes el servicio. Sin lugar a dudas hará falta una labor de parte del senado de la república y sobre todo de ti como senador del estado de Yucatán para que se le dé un trato humano a las personas que viven en el estado, ¿no? Por lo pronto. Así es, así es, Eduardo, y comentarte que no solamente tenemos el problema de falta de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino esto se está replicando en el ISTE, en el hospital del ISTE aquí en Yucatán, se está replicando en los diferentes centros de salud que dependen del gobierno del estado, de la Secretaría de Salud del estado en Yucatán, no hay doctores, no hay medicamentos, inclusive peor aún, Eduardo, en el interior del estado, en los municipios del interior del estado, los yucatecos y las yucatecas no tienen permitido, está prohibido enfermarse los fines de semana, a ese nivel, ¿por qué? Porque los fines de semana en los municipios del interior del estado no hay doctores, a ese nivel, entonces, por eso tenemos desgraciadamente dos elefantes blancos en el sur del estado, uno en Tecach, desde hace más de diez años, un hospital que quisieron construir y que por cuestiones políticas no se ha terminado, el día de hoy no está funcionando, un hospital del segundo nivel, e igual en Ticul, en el sur del estado también, otro hospital que nos está costando cinco mil quinientos millones de pesos a los yucatecos, también está en obra negra, por medio de proyectos de prestación de servicios, y desgraciadamente no ha funcionado, entonces, a raíz de eso hay una deuda impresionante en el estado, pero lo más importante es que no hay hospitales, no hay doctores, no hay medicamentos para atender a los yucatecos que están enfermos. El ejecutivo estatal, de llegar a un ejecutivo estatal que tuviera la visión para convertir estos elefantes blancos en servicios realmente productivos para los yucatecos, ¿qué debería hacer, senador? Pues lo que debió de hacer el gobernador Rolando Zapata desde el inicio de su administración, ya prácticamente a cuatro años de su administración, pues fue echar a andar en operación estos hospitales, por supuesto, los dos hospitales, y hasta este momento, después de cuatro años de administración, no ha podido echarlos a andar, no están en operación, la gente del sur del estado tiene que trasladarse por dos horas a la ciudad de Mérida para que sean atendidos en el hospital general Oram, de aquí de la capital del estado, y desgraciadamente mucha gente, pues no tiene los recursos para trasladarse a la ciudad de Mérida, y pues a veces están enfermos, muy enfermos, y en el trayecto, pues se mueren, desgraciadamente eso está pasando, entonces yo creo que aquí es un llamado enérgico al gobernador del estado, a que también entren en operación estos hospitales del sur del estado, para beneficio de los yucatecos del sur. ¿Tú consideras que hubiera posibilidad de concesionarle estas obras que están ahí inertes, que están costando y que no sirven para gran cosa, si se pudiera concesionar a la iniciativa privada para que los echen a andar y dar servicios de salud, ¿podría ser viable? Pues fíjate, este hospital que están construyendo en Ticul, que ya lleva más de seis, siete años de construcción y que está en obra negra, que nos está costando cinco mil quinientos millones de pesos a los yucatecos, por un plazo de más de veinte años, es precisamente una concesión que el gobierno del estado le hizo a una empresa privada, al grupo Marcos, Marcos, para que no solamente construya el hospital, sino que lo opere y desgraciadamente no lo ha terminado y no está funcionando. Entonces, al menos aquí en Yucatán, este tipo de enlaces o de de asociaciones entre el gobierno del estado y la iniciativa privada, pues no ha funcionado, Eduardo. ¿Pero a qué se puede deber? Ahí hay intereses políticos, económicos, que no han permitido que avance esta obra, porque sin lugar a dudas aquellos que invirtieron están perdiendo dinero, ¿no? Así es, yo creo que hubo corrupción desde la época de Iván Ortega Pacheco, mucha corrupción, y que pues cuando entra el nuevo gobernador Rolando Zapata Bello, pues trata de corregir esto y ha habido un litigio de varios años entre el gobierno del estado actual y la iniciativa privada que está construyendo esto, que creo que inclusive ya le rescindieron el contrato por parte del del gobierno del estado. Se están llevando entre las patas obviamente a los yucatecos en esta falta de definiciones, ¿cómo avanzar como para lograr que se tengan los servicios que merecen en el estado? Un servidor, lo que hemos hecho desde el Senado de la República en la comparecencia del Secretario de Salud Federal, el doctor José Narro, le hemos expuesto el caso de manera muy personal de los dos hospitales, le hemos presentado exhortos al gobierno federal para que se etiqueten recursos directamente del presupuesto federal para que de una vez se concluyan estos dos hospitales y entren en funciones, eso es lo que hemos hecho desde el Senado de la República ahora que como tú bien sabes el paquete económico para el próximo año dos mil diecisiete está en revisión y en análisis en el Congreso de la Unión, pues estamos también presentando exhortos a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Presupuestos para que se etiqueten recursos para que de una vez por todas se terminen estos hospitales, entren en operación y por supuesto sirvan para beneficio de la salud de los yucatecos. En este orden de ideas, el recorte en el presupuesto al Estado de Yucatán, de qué manera visualizas que le va a pegar, cómo lo va a afectar y cómo piensas que lo pueda beneficiar. Bueno, de antemano en el anteproyecto que ya presentó el gobierno federal a la Cámara de Diputados, ha habido un recorte sustancial en el tema de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el tema de las carreteras para el Estado de Yucatán, en el tema de la salud, ha habido una disminución, ahí esperemos que los diputados federales por Yucatán, de todos los partidos políticos, se unan y pues jalen parejo para que haya más presupuesto para el tema de salud en Yucatán. Desgraciadamente estamos viendo que este recorte presupuestal está afectando no solamente al Estado de Yucatán, sino prácticamente a todas las entidades federativas de México. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues vamos a trabajar para que Yucatán, que pues como tú bien sabes, está en rezago, junto con pues la mayoría de los países del sureste de México, pues no nos afecte tanto este recorte presupuestal para el próximo año dos mil diecisiete. El Estado de Yucatán, la península, es una zona rica en petróleo, rica en agricultura, rica en turismo, ¿cómo es posible que se encuentre tan rezagada y en las condiciones que la tienen? Bueno, desgraciadamente los gobiernos que están, que han pasado, no han hecho sinergia con el gobierno federal, no han hecho sinergia con los gobernadores inclusive de la península de Yucatán, no han tocado puertas en las diferentes dependencias federales. Yo veía el caso de Querétaro, el caso de Guanajuato, el caso de la Ciudad de México, que pues por la cercanía con el centro del país, pues ellos constantemente, todos los días están tocando puertas en las dependencias federales, metiendo proyectos directamente en oficinas centrales del gran presupuesto federal que manejan las dependencias federales, las secretarías de Estado, y por eso en ese sentido, están llevando más recursos para sus entidades federativas. Estamos viendo un boom de Querétaro, estamos viendo un boom en Guanajuato, en Nuevo León, en entidades federativas del norte del país. Entonces yo creo que ante la lejanía que nos representa la península de Yucatán, el sureste de México, con el centro del país, nos está afectando desde hace muchos años atrás, esta parte de gestión de recursos para para Yucatán, en este caso, Eduardo. Ahora bien, voltear hacia el extranjero, dicen que está más cerca a Miami, Estados Unidos, que el centro de la República Mexicana, ¿no? Hay visualización en exportar, por ejemplo, aguacate. Yucatán es uno de los estados donde se produce el aguacate más jugoso y rico de la República Mexicana, naranja, lima, todos estos productos yucatecos, inclusive la cochinita, pibil. ¿Habría posibilidad de generar una estrategia que permita y convirtiera al estado de Yucatán en un gran exportador y generador de empleos? Por supuesto, Eduardo, tenemos una cercanía muy fuerte con el estado de Florida en Estados Unidos, tenemos cercanía con Cuba, por supuesto, y yo creo que tenemos que aprovechar estas fortalezas que tiene Yucatán, tanto por aire como por puerto, inclusive por el mar, inclusive te comento que a los yucatecos nos cuesta mucho más barato el boleto de avión Mérida-Miami que Mérida-Ciudad de México, es mucho más caro el boleto Mérida-Ciudad de México que Mérida-Miami, por decirte un ejemplo nada más, pero creo que sí es muy importante aprovechar las fortalezas que tiene Yucatán para exportar naranja dulce, el limón persa, la miel que es muy rica, la miel de abeja, la miel yucateca, y pues... El mango se produce diferentes variedades de mango ahí en Yucatán, ¿no? Así es, y pues comentarte que pues todos estos productos agrícolas, citrícolas, se tienen que pues hacer sinergia y exportarlos a Miami, a Florida, inclusive a Europa, y recordarás hace muchos años, Yucatán tuvo una relación comercial muy estrecha con países de Europa como Francia, como España, y en ese sentido yo creo que es muy importante empezar a hacer sinergia con con Florida, hacer sinergia con países de Europa, y hacer sinergia con Cuba, recordarás que ahorita pues Cuba ya se está abriendo a pues a Estados Unidos, y y a otros países del mundo, y eso tenemos que aprovecharlo para hacer sinergia con ellos en el tema del turismo. Por la relación muy cercana a México-Cuba con el país, es fundamental para lograr acuerdos de comercio que permitan crecer a todas estas zonas, principalmente al estado de Yucatán. Senador Daniel Ávila Ruiz, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y nos des un panorama de lo que está sucediendo, me gustaría invitarte para que le demos seguimiento a la agenda de tu estado, y nos puedas ir contando cuáles son los avances. Con mucho gusto Eduardo, un saludo a todo tu auditorio de Punto Crítico. Muchísimas gracias, es el senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán, preocupado siempre por su estado principalmente, pero por toda esta sinergia que sin lugar a dudas afecta a la República Mexicana. Vamos a un corte.